Grupo Cero Televisión Bienvenidas, bienvenidos a ese nuevo concierto Poemas de Miguel Oscar Menaza en la voz de Clemence Luñiz Bienvenidas, bienvenidos un sábado más aquí en el Teatrío Grupo Cero Nos hemos propuesto presentar canciones nuevas, inhabituales o vamos a llamarlas inéditas, casi todas Y vamos a empezar ahora una canción, un poema de amenaza que se llama Voy por la vida buscando Voy por la vida buscando los caminos para el alma Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma Tal vez ya no existan almas O tal vez lo poderoso la retiran del mercado Que para tener un alma se necesite un mío Ser amigo de un cura o hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me dijo con ternura Si ella pudo Poder yo Voy por la vida buscando Muchas gracias Bienvenidas, bienvenidos Y seguimos Con esa Vamos a tomar un vídeo Vamos a cantar una canción que se titula Partir par les chemins Partir par les chemins O nichent Les cœurs qui connaissent l'amour Leur poésie nous accompagne Elle nous accompagne ses doux amis Comme la neige que nous avons vu tomber Sur notre carrière Pompompompompompompom Pompompompompompom Aigle marin et condor doré guide nos pas Nous apportons avec nous la lettre Celui qui ne se contamine pas Aveugle son maître face au scandale de la chaise Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp De légendaires jarres de bain Nos attendent pour étancher la soif De petites étoiles jaillissent de nos mains Éclis silencieusement vers la ville Où reviennent les origines ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito ¡Suscríbete al canal! Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero ¡Suscríbete al canal! Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo ¡Vivir, viven en la tierra! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una canción que se titula Días antes de cumplir 81 años Así que, reflexiones antes de los 81 años Vamos a ver Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones Varias vidas hacen falta Para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir, vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina Me hechizo con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran jugador Que soy un gran ganador Que soy un gran jugador Que soy un gran jugador Que soy un gran jugador ¡Bravo! 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 Vamos a por ello A ver qué os parece Tienes que hacer una oda A la cuerda 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 ¡Bravo! 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 A la cuerda A la cuerda A la cuerda A la cuerda ¡Suscríbete al canal! 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 Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleta, canción de esquina, con un pedazo de vida, narojo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Nananjo en flor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero expósito. Ahora vamos a hacer Malena. A ver qué tal. Malena es un... No me acuerdo, ¿te acuerdas de quién es Malena? Yo tampoco. Vamos a tomar un poco de agua. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandonear. Tal vez allá en la infancia su voz alondra toma ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango como de sombra. Malena tiene pena de bandonear. Malena canta el tango como de sombra. Malena canta el tango como de sombra. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos, dos palomas que sienten frío Tus venas tienen sangre de abandoneón Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con bonzebrada Malena tiene pena de abandonación Muchas gracias La letra es de Homero Manzi Homero Manzi La música de Lucas de Mar Lucas de Mar Muy bien ¿De qué año, de qué año, Malena? No, el año no lo tiene Ok, el año no lo tiene En fin, esta prueba también Ahora vamos a cantar Garganta con arena Ya ves, el día no amanece Por la cogo y en leche Cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tongo lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz de duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneo Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneo Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que Troilo, desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso, te dejo Cantor, de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela su dolor Cantor, de un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicios de cantor Ya ves, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no cantó Cantor, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneo Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que Troilo, desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso, te dejo Garganta con arena Cacho Castaña, de 1969 Muchas gracias Y ahora volvemos con Menaza Se están cayendo las mariposas del verano Volvemos con los poemas de Menaza Y vamos a hacer una canción nueva Que se titula, espero que te guste Teresa Se llama La vejez me pisa los talones La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores en silencio Muestran toda su belleza La vejez pisa, me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar No alcanzaremos la inmortalidad No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero llegar a la vejez Pero llegar a los cien no costará Casi nada La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Y si se me permitieran Y si se me permitieran Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al ratón La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores en silencio Muestran toda su belleza La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Y si se me permitieran Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al ratón La vejez me pisa los talones Muchas gracias Muchas gracias La vejez me pisa los talones Esta es muy bailable Una vez el monstruo menaza dijo Que va a pensar mejor en el longevidad Mejor que veje Por el tamaño dice Por el tamaño dice Los evidentes Ahora vamos a hacer una canción De actualidad La Guerre Es una canción que había musicado Bueno que musicó Que parrios y que recuperó Y la voy a cantar en francés La Guerre 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 Aujourd'hui j'ai pensé aux dames et la guerre Chez mon peuple personne ne dormait bien Le cœur de la ville vivait trop bien Les femmes tissaient durant les nuits des chiffons de sang Les hommes murmuraient que tramaient des vengeances mouraient Les hommes murmuraient que tramaient des vengeances mouraient Les plus jeunes portaient le deuil en permanence Et les petits anges futurs mouraient avant de naître Et mes tristes soeurs et moi-même mourant de silence Mourant de silence Je suis cette grandiance et n'est si libérée Personne ne pourra me manquer Je suis un million de monde L'hymne que la mort réclame pour elle Le noir du noir Les éclats du noir Les amoureux de la mort La guerre Cette fois on s'y sera avec d'autres Je parlerai avec les voix occultes de la terre Avec ces morts qui furent totalement Primaient de la liberté Mon garçon plein d'énergie Mour avant l'heure Le noir du noir Les éclats du noir Les amoureux de la mort Le noir du noir Les éclats du noir Les éclats du noir Les amoureux de la mort Bravo ! Bravo ! Bravo ! Muchas gracias ! Arrissé bien ! Bueno, y antes de terminar Vamos a cantar una canción Para que cantemos todos juntos en francés Je suis Laila Une chanson Un poème de Norma Menaza Toujours traduit par notre chère Claire Deloupy Le canto muy a menudo Para dentro Por la calle Je suis Laila Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de palestin' Je suis Laila Une chanson Et je viens de palestin' Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Une chanson Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Une chanson Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Dans le parque Des portails En l'eau De pâtes Et de fritures De vin alertes Yo soy Lailan me ha eu de chance Yo soy Lailan me ha eu de chance Y yo vien de Malestie Yo soy Lailan me ha eu de chance Yo soy Lailan me ha eu de chance Y yo no me laisir Por lo que yo quería regresar Semblable a una estrella De poco que tú mías, que tú sois conmigo Me cubriendo las épaules Crezando tu abas en mi corazón Me mette en verdad en historia La vida de tus días En attendant las nubes Pensaba que tu abas en mi corazón Era una estrella Pero no era posible La noirce s'est épaissida La noirce s'est épaules La noirce s'est épaules La noirce s'est épaules Moi je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sauté en l'air dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie La noirce s'est épaules La noirce s'est épaules La noirce s'est épaules Que je pensais d'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis laïna une chanson Je suis laïna une chanson Je suis laïna une chanson Merci beaucoup Norma Benazza Bueno Y para terminar O para ir terminando Vamos a hacer esa canción Dedicada a Elena Trujillo Que tonto le gusta Que se llama Hoy quisieras mueve Je suis laïna une chanson Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez Por algún pecado Propio de la juventud Alguna desobediencia De mi remota niñez De mi remota niñez Tal vez De mi vida adulta Por hacer las cosas bien Oh Mi precaria economia Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy De qué arrepentirme hoy Mas me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien 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 Que se llama Que harán Que harán Que harán Sigue el baile Sigue el baile Sigue el baile Vamos a bailar Norma Vamos a bailar Muy desigual Diga Ya, ya lo sabes ¿Ya? La lo hace un poco Si, está la lo hace un poco Venga, Norma ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juanesca Donde el progreso Se joven los paisajes Se escribirán ¿Acaso? Grandes poemas Para que resuenen en mi locura Las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Patria, ni a religión, ni a dioses ¿Qué harán con mis tambores El ocular? ¿Cómo apagarán El incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán Que condené tanta libertad? Querida Que hablan conmigo Conmigo Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En Madrid En mis amores 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 Amores